Hola amigos, hoy vamos a jugar Adventures Mobile, vamos a ver qué tal, settings, no hay español, visuales, render scale, extreme, graphics potato, extreme, vale, ah pero ya veo que se super laggeó, ahí, ahí, si le bajo poco, ahí se deja de laggear, ahí más o menos da lagge, bien, ahí se ve que no da tanto lagge, vale, volvamos, capítulos, capítulos, capítulos 1, capítulo 2, Sea of Fortune, multiplayer, dice que luego, characters, uff, mami, hay otro, como Realtas lo cambio, ah, son los únicos, bueno, démosle home, espera, pero lo puedo cambiar, porque yo quiero a esta, Play Storey, ahora sí, el primer capítulo, vamos a ver qué tal, aquí te digo si tenemos soporte para mando o no, se ve bien, Start Ah, se ve bueno el mapa Mira, y siento que esta calidad de texturas está buena, pero... Imagínate con la full cualidad No, no, no Vamos a ir a esta área, y yo soy el único que notes cómo citar el compasón, yo soy un marino, y puedo hablar con marinos marinos, así que te necesitas Hmm, Seis siempre te gusta sacrificar, No estoy trabajando con seis, tengo gente que puede citarlo en Egipto, ¡Muy bien! ¡Criado de morir, chicos! ¡Ahhh! ¡Criado! ¡Vamos! ¡Fierro! Ok, mira, ya me detectó el mando Ok Tiene soporte para mandos Así que tiene Apunto y disparo ¿Eso lo tengo que destruir? Yo supongo que sí A la bestia ¿Esto para qué sirve? Un lanzamisiles ¿Y a quién supone que le disparo o qué? Ah, el helicóptero No creo Fierro Dispara, dispara, dispara Oh, imagínate, full graphics Ha de estar bueno, eh ¿Tienes alguna idea de dónde va? ¿Eh? ¿Qué? Oye, qué raro Tiene soporte para mandos, pero parcial Porque no No puedo disparar Entonces básicamente no sirve Ay, la reconcha de tu hermana Le tiraron misiles, perros Tírales misiles, tírales misiles Mándale, perro A ver Settings Visuals Le voy a subir el render de escala al máximo A ver qué riatas pasa Resumen Ok, no se nota mucho la diferencia Se ve bien Sí se ve mejor Pero El lag, bro Va a destruir mi celular Está súper lagueado Render de escala al 60 Está bien Vale Oh, todavía el 60 me da lag No, 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 no Definitivamente tengo que bajarlo Creo que el 50 está bien Ahí está Al 35, bro Tíralo al maldito ese Mándale, estúpido Ya me bajaron un montón de mole Lanza misiles, pa' Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo Coño, pierdes el camino Dale, dale, dale Dale, dale, dale 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 ¿De dónde lo tiran? No Voy como rápido Como puedo Este es un carro No es exactamente En la misma forma No Continuamos Continuando Necesitamos perderlos Antes de que se corten Ve Un alió Próximo Puedo perderlos Ahí Creo que Necesitamos llegar al punto de rendezvous Antes de que se corten Nos No 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 gustó dislike, nos vemos en la siguiente chido, what?